Sí señor, ay yo feliz porque me están haciendo el trabajo, cuando yo llegue a la alcaldía ya yo no voy a tener nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer porque viste como cayó otro espía Ah, 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 no, Taola, tú eres un loco porque tú inventas cosas, un paranoico, un loco Ah, ahí está el señor Rocha, embajador, miembro del Consejo de Seguridad Nacional mientras la administración de Clinton, agente de inteligencia de la dictadura cubana infiltrado en el Departamento de Estado y en la cúpula gobernante de Estados Unidos desde 1981 hasta la actualidad ¿Quién iba a decir que semejante ancianito iba a ser un señor que daba informaciones a la dictadura cubana? Ah, bueno, según el FBI así ha sido Le pusieron agentes encubiertos, le grabaron conversaciones, tuvieron encuentros con él en varios lugares del condado Miami-Dade frente a la iglesia previsteriana, en Brickell, todo esto y le grabaron las conversaciones, años y años y años de investigación Entonces, viendo esto, viendo esto, viendo esta carita, viendo este accionar, ¿alguien me puede decir que no estamos llenos de agentes de la seguridad del Estado en Miami? ¿Alguien me puede decir que este señor que forma parte de este proyecto sobre la transición en Cuba no pone en evidencia, en tela de juicio, todos y cada uno de estos proyectos? No embarra, no embarra a la gente que a su alrededor, como el señor Saladrigas forma parte de proyectos en conjunto con el señor Rocha ¿Eh? Pregunto yo que lo pregunto todo colombiano de nacimiento, sirvió de embajador en Cuba, embajador en Argentina, embajador en Bolivia y desde el 81, dándole información a la dictadura cubana Se creó un perfil, según sus propias palabras, según lo que trasciende a la prensa hoy se creó un perfil de trompista, de hombre de derecha, para no levantar ningún tipo de sospecha Entonces después, cuando hay gente aquí, que ponemos en tela de juicio y que cuestionamos su proceder Ay, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Si él es tan trompista, ¿cómo tú vas a decir eso? Si él apoya tanto el tema de la libertad, ¿cómo tú vas a decir eso? Bueno, pues mira, sí hay que decir eso y hay que decir mucho más Y hay que cuestionar todo, absolutamente todo lo que ocurra con lo que no estemos de acuerdo, venga de quien venga Quien tiene que dar explicaciones y aclaraciones son los aludidos Usted sabe lo que es que este señor forma parte de proyectos que emprenden los exiliados y las organizaciones pro libertad dentro de Cuba que cuentan con este hombre Oye, Saladriga es un tipo importante Es un tipo con una visión Este es el de Cuba Próxima, creo Cuba Emprende Este Saladriga tiene varios proyectos Tiene que ver con los Mipimeros que vinieron a Miami se reunieron también, formaron parte Entonces, alguien me puede decir a mí ¿Alguien me puede recriminar a mí que mi primer punto de campaña sea sacar a los comunistas de Miami Day? ¿Alguien puede estar? ¿Alguien que quiere la libertad? ¿Alguien que quiere que se le corte el agua y la luz a la dictadura cubana? ¿Me puede a mí decir que está mal el tratar de limpiar Miami de este tipo de agentes de la seguridad del Estado? La persona que se reunió con él que se hizo pasar por un agente encubierto que había ido a La Habana que le habían dado orientaciones para pasársela a Rocha Un tal Miguel viajó en los charters según él viajó a La Habana en plan familiar en plan aquí no pasa nada en plan inocente hay tanta gente que viaja en plan inocente en plan familiar a Cuba y cada vez que desde aquí también los criticamos ¡Ay! enseguida aparecen los dolidos ¡Qué barbaridad! La familia primero y primero que todo no se abandona la familia cuando se va a extrañar tanto y cuando no se sabe cuando usted lo volverá a ver no puede ser que la familia sea primero después que ya usted conquistó la libertad individual entonces ustedes se dan cuenta cuando yo veo esto a mí ni me asombra ni me molesta por el contrario me siento feliz y aliviado uno menos y como este sabrá Dios la cuenta que hay y este ahora va a hablar olvídese de eso como este tiene tantos años chivateando no crea no crea que cuando el FBI le ponga dura la cosa a un señor de 70 y pico de años este señor no va a echar para adelante como un carrito helado a mazantín el torero claro que sí va a pactar con las autoridades como siempre sucede con este tipo de agentes de inteligencia me parece fantástico y me parece fantástico que todo esto ocurra mientras yo estoy en campaña y mi punto número uno mi punto número uno es proteger y librar al exilio de toda esta mugre comunista cada vez esto me siento más cerca de la alcaldía y viendo estas cosas que suceden y viendo cómo se relacionan con este tipo de personajes otros personajes de cuestionable proceder en favor de cosas que terminan beneficiando a la dictadura cubana mire cómo lo aclaro mire cómo lo digo despacito viendo eso hay mucho por hacer ojalá el FBI que sabemos y el departamento de estado que sabemos y todas las organizaciones estas de investigación todas las agencias de investigación ojalá ojalá puedan llevar esto hasta el final hay muchos más y tú sabes lo que demuestra este señor con este caso que ahora ya todos lo sabemos tú sabes lo que demuestra que el poder en Estados Unidos ha sido penetrado hace mucho tiempo por la dictadura cubana demuestra que Estados Unidos no está libre para nada como dicen y repiten mucha gente aquí nunca va a ocurrir esto en Estados Unidos hay está la constitución en Estados Unidos se respeta en Estados Unidos en Estados Unidos también existe este tipo de personajes que detestan América que traicionan la confianza del pueblo americano y que terminan sirviendo a los anti-americanos a los anti-democracia y libertad y lo curioso que él le cuenta al tal Miguel no yo estoy feliz saluda a mis compañeros en La Habana que los aprecio dile que yo estoy con el perfil bajo como me pidieron cuando yo leí la noticia y lo que este hombre le contaba y leí un poco de las grabaciones que trascendieron y demás y demás y demás se me pareció a tanta gente con la que me he tenido que cruzar en este camino de denuncias en contra de la dictadura gente que de las cuales yo me he apartado por supuesto gente que en cuanto me despiertan ese sensor dejan de formar parte dejan de estar cercanos dejan de ser invitados se me pareció tanto a varias gente pero bueno por lo pronto me imagino que la gente que forma parte de los proyectos a los que pertenecía este señor me imagino que es muy pronta tenga que tengan que salir a dar explicaciones no me imagino me imagino muchísimo que toda la gente que se ve relacionada directa o indirectamente con el señor Rocha bueno pues me imagino me imagino por supuesto que tengan que en algún momento hablar y deslindarse de esto verdad y me imagino que estén metidos todo dentro de la investigación qué bueno que pasan estas cosas qué bueno que podemos estar aquí viendo que pasan estas cosas y qué bueno que estoy en campaña cuando pasan estas cosas y esto ocurre sin que haya fíjese esto ocurre sin que haya ningún político que esté apoyando este tipo de investigaciones imagínense ustedes cuando haya una disposición política de decirle a las agencias de investigación además de esto que usted puede estar investigando aquí tenemos esta larga lista rirra 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 de gente que creemos puede estar haciendo lo mismo negocios lavando dinero rirra rirra y rirra usted se imagina no es que el 2024 va a ser un año maravilloso para Miami estoy seguro de ello cuando ganemos yo estoy seguro estoy seguro que muchos se van a mudar antes de verse en el peligro de estar en una investigación ahora